Pues en un futuro ya os contaré si hay algo que contar, pero por ahora somos súper buenos amigos, nos divierten las mismas cosas y la verdad es que es un gusto haberlo conocido. Tengo muchas cosas más importantes que eso. ¿Qué os voy a decir? Pues que lo conozco, que ya lo dije ayer, que salí a cenar y que me agarré porque yo, aunque cuando no estoy en cosas así, hombre, el taconcito no es muy bajo, que digamos, pero este es que era muy fino. Yo creo que Mundo Arrosete es una gran persona, es muy divertido. He tenido mucho tiempo para pensar, para meditar, para mí también, ¿no? Y eso pues también me ha servido mucho. Tengo contacto constante y fenomenal. Va a ser muy especial porque casarnos en la estancia de Tiana es mucho más nervioso, ¿no? Delante de mi Cristo y de mi Virgen, para mí, que sabe que es un sitio increíblemente especial, ¿no? Para todos nosotros, pues va a ser de muchos medios. No puedo, no puedo. Eso tampoco tengo que decir, con el novio delante. Sabemos que no va a ser un traje clásico. No digas nada, no digas nada. No me dejan. No digas nada, nosotros somos gente de extricciones y el novio no se puede enterar. Hemos coincidido en lo que queremos en nuestra vida, en cómo lo queremos. Para los dos, lo más importante es la familia. Para mí, lo más importante es él y mis hijos. Y para él, lo más importante soy yo y sus hijos. Entonces, nos es fácil encontrar un objetivo común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!